La sociedad del dinero La baby no amarra fuego Lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más, más, más Ay, mami Si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Raya, mami En un millón en la cuenta en Fairbank Llama a las amigas tuyas, canto con el van Vino y se reservan Toda la suya en el hotel de San Juan Y todas las botellas de champán Mera, baby, qué lindo te quedé esa opan Color vino y esos zapatos valentinos Cuando salgamos de aquí Tú te vas a ir conmigo en la CX Te voy a llevar pa'l hotel y mañana vamos a ir a correr Tú y yo chingando y bebiéndote aquí Cuando estamos en la cama te pongo en el cuello los tres keys La alta jerarquía y todos los panamitos Ellos tienen RQ Ay, mami Si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Tú y tus amigas tienen que dar la liga Cuando el bambino diga Que quiere irse a toa Y se apagó las luces Y ella me seduce Le dijo que con los dientes le quito el hot pan Que vaya con las luces Aquí las cosas corren A mi manera soy quien mando Soy quien mando Aquí las cosas corren A mi manera yo soy quien mando Brian Myers Ay, mami Si te mueves en la cama como en la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como en la disco enamoras Sé de que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Yo La sociedad del dinero El pequeño Brian Melotito Brian Myers Nero Nosotros sí tenemos dinero Nosotros sí hacemos dinero La sociedad del dinero Lo intocable donde sea La comisión De verdad, cabrón La sociedad del dinero Laboratorio La situación De verdad Donde Mariano No No